Luego de varios meses, la empresa de aseo de Arauca de Mar asistió a un debate en el Consejo Municipal. Allí se sacaron los cueros al sol, tanto comunidad, administración municipal, concejales y la empresa. En el Consejo Municipal de Arauca se llevó a cabo un debate contra la empresa de aseo de Arauca de Mar. Allí el gerente aseguró que esta empresa, los propietarios son algunas firmas jurídicas. De esas propietarios se encuentran, uno de ellos es una firma jurídica que presta asesorías jurídicas y financieras a la República Nacional. De manera que es más de personas naturales, corresponde a un pool de empresas que no son de papel. El papel de nosotros vale 3.500 millones de pesos en activos. El gerente de la empresa de aseo de Arauca de Mar, Carlos Mario Restrepo, en su intervención, dijo que solo tres personas no estuvieron de acuerdo con la prestación del servicio de aseo que intervenieron en el Consejo. No sé si no me resulta cancioso. Lo que conteste implicará que acepto algo. Y sencillamente decidí entender la pregunta como que era una opinión por la prestación del Consejo Municipal o del convocante de la prestación. Porque realmente, en ese sentido de la gerencia, todo su equipo de directivo, y como pude ver aquí, en el recinto, se presentaron siete personas. De las siete personas, podría decir que tres hablaron más de la, y cuatro hablaron bien. También dio a conocer que en el municipio de Arauca, algunos usuarios no estarían cancelando la prestación del servicio público. El gerente de la empresa es el apagador de la demanda. Entonces, pudiéramos decir que en el gerente hay más de 4.025 millones de pesos. Eso sabemos que no es cierto. Bueno, está el doctor Geri, y de la región no le digo. ¿Quién debe? Desde luego deben los usuarios. Entonces, aquí hay otra vez esta diapositiva. A veces dicen, ¿los usuarios pagan la factura? No, no pagan la factura. Los usuarios en Arauca tienen un nivel de recaudo bastante bajo. Los recaudos de los últimos dos meses, creo que hoy sepa, están pasando dificultades económicas para pagarle algo. Los recaudos de los últimos dos meses fueron del 50-55%. La mitad de la población no tiene con qué pagar servicios públicos. El gerente de Mar dio a conocer algunas fotografías cuando pasa el carro recolector por diferentes sitios y a los cinco minutos nuevamente está inundado de basura.